Rápido, Evelyn, es por aquí, se supone que estamos llegando Pero, ¿estás seguro de que este lugar está bueno? A ver, me han dicho que es un parque del terror Por eso, me da miedo Y bueno, pero no se supone que era aquí la que te gustan las cosas de... ¡Oh! Sí, pero ve ya... ¡No! ¡Mira, mira! ¡Que se mueve! ¡Que se mueve! ¡Para, para, para! ¡Qué guapo! Dani, que te mira, Dani, que te mira, no lo toques No lo toques ¡Hola! Seguro que es un señor que está ahí No, debe ser una máquina, simplemente que se mueve ¡Ay, mira, qué guapo! ¡Hay un señor aquí! ¡Hola, señor! Dice, bienvenido, es bueno veros viejos amigos ¿De qué? ¿Me recordáis? No, la verdad es que no Evelyn, ¿tú has venido aquí antes? No Evelyn Evelyn Dice, ustedes me ayudaron a reparar el parque del arco iris hace un tiempo ¿Vos lo ayudaste? Yo no, yo no he ayudado a nadie, ¿eh? Bueno, no pasa nada, vámonos Creo que nos confundió por otras personas Un poco difícil confundirte a vos que sos un chocolate, pero bueno Pa, se supone que tenemos que seguirlo Creo, ¿no? Creo que nos quiere mostrar el parque Para, te tengo que decir que... Ay, hay un payaso ahí, no me gusta Todo esto da un poco de miedo, ¿eh? Ok, Evelyn Tengo que decir una cosa Aquí hay una cosa que pone casa encantada Que es el número 5 Ok, nosotros estamos acá Así que tenemos que ir como recto Yo te sigo ¡Para, ¿dónde estás? Ahí está Evelyn, aquí Evelyn Esta verdad es tuya Evelyn Ah, perdón, hola Es que te fuiste Mira, 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 mira No, es buenísimo ¿Qué? Ok, pone haunted house Bueno, uh, pasemos, pasemos Abrieron las puertas ¿Tú crees que esto va a dar miedo de verdad? No lo sé, la verdad Pero ya hay un payaso Hay un payaso Y no me gusta, me caigo Hola, señor Se llama Arthur Dice Bienvenidos a la casa del terror Y dice que nos metamos Si nos atreve Si nos atreve Vamos Ok Claro Uy, ¿por qué voy más lento? No sé, yo también voy más lento Ay, 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 ay Aquí van a salir cosas Van a salir cosas Aquí hay una señora Ay, telaraña Está todo viejo Y poco cuidado Bueno, pues por ahora, a ver Da miedo ¡Ay! ¡Adiós la luz! ¡Coño! Que se ha dado una luz de repente Sí Para, 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 para ¿Por qué portamos? Acá hay eso No, no hay nada acá ¿Y si nos cerramos? Nada Uno, dos y tres No, Dani Que tenemos que salir de acá O no sé qué tenemos que hacer Ay, ay ¿Qué? Para, para, para Se levantó los cuchillos Sí, es verdad ¿Qué? Ay, no, no, no Para, 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 para ¡Adiós, alocenas! ¿Qué? Se mueve, qué guapo Se abre ni se cierra ¡Ay, ay, ay! Hay unos ojos Sí ¿Lo ves? Sí, sí Ok A ver, está, está, está Agua ahí No ¿Cómo que no? Vamos a ver qué Uy Se imprimen y se apagan las luces ¿Qué dicen acá? Alguien está hablando Están hablando Está, un tal, un tal Reggie ¿Fantasma? No ¿Cómo es el fantasma? Mira, mira, mira Eso, Evelyn No, no, no Están heriendo cosas Ah, ¿cómo nos vamos de acá? No sé A ver Pero para A ver Fantasmas Ay, fantasmas Que no pasa nada Estamos viviendo cosas los fantasmas Que no pasa nada Que vamos a vivir Ya está, ¿ves? Ok Estoy persiguiéndote Tranquila Hay que ir a la planta alta, ¿no? ¿Cómo que planta alta? ¿Dónde está la planta alta? La escalera estaba cerca Ay, no se puede salir Está cerrado Para Aquí no hay Pero, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Acá está la escalera, ¿ves? ¿Qué escalera? La escalera, Daniel ¿Dónde? Ah, hola Hola Vale, ya lo entiendo Ya lo entiendo ¡Ay! ¿Qué? Había algo aquí ¿En serio? No hay nada ahora No lo veía Mentira, mentira, mentira En serio, yo no vi nada Era una especie de Herobrine Pasamos No, está bien Ay, qué miedo Ay, son las casas de las muñecas Qué miedo Mueven las cabezas Dani No sé, no sé, lo sé Me están mirando Me están mirando No pasa nada Hola Hola, muñequitas No hay otra cosa Si tenéis que maldecir a alguien Maldecir a ella ¡Ey! ¿Qué? No, a mí tampoco Bueno, ahí venía Pasa por aquí ¿Por dónde? Por aquí Ah, que hay otra puerta Ok, va Es que no la había visto Esa puerta Ay, se apagaron ¿Qué es esto? Es el baño Es una bañera ¡Creepy! Vale, si me puedo meter Si me quiero bañar Ahora no, Daniel Ay, los muñecos Para, no pasa nada No pasa nada No te decís que no pasa nada Si vamos por aquí No nos atrapan, creo ¿Hay algo ahí? No, no hay nada A ver, tú continúa ¡Ay! ¿Qué? ¿No lo has visto? No, estaba mirando al cuadro Es que no he metido nada ¡Tío! Todos los sustos Me los pierdo Acá había Un fantasma Que se me va a venir a la cara ¿En serio? Sí Yo estaba mirando al cuadro Y no lo vi Joder Mira, para Ahí hay un armario Ábrelo tú Esperá Porque acá también hay ¡Para! ¡No hay! Estamos cerrados Tu culpa Por curiosa Ahí se abrió Ahí se abrió Las cosas no estaban Abre este armario Abre este armario No se puede ¿Ah no? No Ah, ¿sabes qué? No es verdad No están de una forma distinta Sí Ha cambiado la casa A ver, metete No sé ¿No se puede abrir? No se puede abrir ¿Es verdad? ¿Estamos en otra dimensión o qué? Para, para, para Metete de nuevo Ahí Ok A ver Si la que salimos es la casa de antes ¡Ay! Esta es distinta otra vez Pero no se puede abrir tampoco No puede ser, estamos atrapados Hasta que no volvamos a la casa anterior ¡Para, para, para, tú me estás Todo el rato yendo O sea, que me das miedo Y sí, porque quiero volver ¡Ah! Hay una, hay una muñeca No me gusta para nada esto ¿Me está mirando? No me gusta para nada ¿Está moviendo los ojos? No sé ¡Seamos amigos! ¡Seamos amigos! La locura también cambia todo el tiempo del lugar Pero siempre hay una brújula en la habitación ¡Para! Ok Pero con la niña no tenemos que hacer nada No, creo que hay que volver a entrar Ok Ok Esto no me gusta, eh Ni a mí Vale, con cuidado Ahí ya está No, esta es No, no era esta Qué raro el mueble, ¿no? No, no era esta ¿Tampoco? No ¡Ay! Esto sí que lo vi, me asustó ¡Ay! ¡Dios! No me gusta este lugar Ni que me tiene una casa Ya, tranquila, tranquila Él siempre piensa que todo es irreal Sí, pero me dio miedo Todo forma parte de tu imaginación ¡Ah! Sí, claro, mi imaginación, Dariel Mira Que si esto es una puerta dimensional Mira esto No sé, me caí ¡Qué guapo! No puede ser ¡No! Mira esto Está girando Me está mareando Tranquila, no pasa nada No sé que me está mareando de verdad Ahí para Evelyn Hay una tele Hay muchas teles Mira, hay una flecha Hay una flecha Dice que sigamos ¿Dónde ir? Que sigamos la flecha Bueno, tenemos que seguir la flecha Evelyn Ok, hay una rata Hay ratas Hay ratas Ok Mientras no me lastimen No pasa nada Son parte de mi familia Hay un niño aquí Evelyn, qué creepy Míralo Sí, sí, lo estoy mirando Hola, niño Hay otra flecha Mira, la izquierda ¡Ay! ¿Es un horno eso o qué? Es un horno malo Vale, no pasa nada A ver Da miedo, pero no tanto ¡Ay! ¡Ay! Pero si se veía Esa la salida Ay, mira, salimos Ay, mira, salimos Señor, hemos completado Ay, menos mal Para, a mí no me ha dado nada Por completar la casa del terror Para, no, que esto está bonito Vamos a seguir No, que me quería ir de la casa, digo Para, vamos a ver qué más hay A ver, voy A ver, tenemos que... Aquí hay algo Para ¿Qué? Haunted High Ride ¡No! ¡Ay! Es un cochecito, vas ¿O no? Pero son seis minutos De espera ¿Qué? No, es lo que dura ¿Qué? ¿Qué? Y no podés interrumpirlo Tipo, hey, hola No sé, pero vamos a meterlo aquí Sí A ver Hola ¿Vamos a meter acá? ¿Te pudiste meter? Sí Qué suerte Vamos a esperar a que empiece Evelyn, esto es muy aburrido, eh Sí, va muy lento Vamos Vamos Pará, pará Mirá, acá hay un asilo ¿Cómo que hay un asilo? Sí, mirá, seguíme Dice asilo ¿Qué? Mirá ¿Qué es verdad? Tendríamos que... Para ¿Y dónde? ¿Cómo se va el asilo? Nos llevó Nos trajo otra vez acá Hay que ir a... Mirá Para la izquierda ¿Por aquí? Sí, acá, vení, seguíme Vos seguíme Ok Acá Creo que era que veníamos con el coso este Y tenemos que ir para la izquierda Si no me equivoco Aquí pone House of Happiness Mirá No, 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 no Ahí está el asilo Pero si pone que en la casa de la felicidad Pero dice asilo ¿Dónde está bien? ¿Dónde está? Mirá Dice asilo acá En toda la cara En todo el lugar No lo veo No Ahí, acá atrás Esperá Porque no puedo pasar acá Se pasa por acá ¿Por dónde? Por esta puerta ¿Qué puerta? Está cerrada Evelyn Acá, mirá Pensé que era una puerta Pero está cerrada y no abre A ver Es verdad ¿Qué onda? ¿Ves? Tiene que... Mira, por el costado ¿Cómo que por el costado? Ah, hola Hola Pero aquí no hay nada Evelyn Me está llevando al medio del bosque Me da miedo Me está yendo al asilo Ok Si tú lo dices Dice asilo acá ¿Ves? Ay, es verdad Pero no veo la palabra asilo La palabra asilo está ahí arriba Mirá Es verdad ¿Ves? Ok Que no me creías Ahora lo entiendo Para vos que no me creías Ok ¿Qué es esto? No sé Están cerrados Esto debe ser una parte abandonada No se puede entrar ¿En serio? Sí Yo entré Ahí está Debe ser como una parte abandonada ¿No? Porque está como cerrado A ver No hay nada Realmente Realmente no hay nada Ah, bueno Pero no sé si se puede entrar O no se puede entrar al asilo Creo que estamos haciendo algo Totalmente ilegalísimo Podría ser No me sorprendería Literalmente O sea, literal Creo que estamos haciendo algo Súper ilegal Así que hay que tener cuidado A ver No, no, no hay nada Evelyn Bueno, yo quería chocarlo así Me has traído a un lugar Que no hay nada Creo que aquí tampoco Yo quería ir al asilo Mirá, por acá es el asilo Aquí tampoco Ah, no se entra por acá Es muy alto Mirá No, no se entra Evelyn Eso no era el asilo Eran casas Claro, y atrás está el asilo Eso es lo que te digo Pero está arriba de una colina ¿Y cómo entramos ahí? Es una buena pregunta Creo que no se puede Evelyn, por fin encontramos ¿Eh? Costó, costó Madre mía A ver, aquí no hay nadie Literalmente No Pone como que esto es mucho Pero esto de casa de la De la sonrisa Y de la felicidad No me parece Muy de felicidad y sonrisa ¿Eh? Ok Yo estoy listo Estamos por entrar en el asilo A ver Yo no creo que dé tanto miedo ¿Eh? ¿Vos decís? Ay, va muy lento Como sea como la atracción del caballo Esto va a ser un poco O sea, sí, que básicamente vamos a durar un segundo y medio arriba y vamos a irnos ¿No? Esto va lento Sí va lento Pero creo que es porque está entrando o porque va a salir algo, Dani Ay, ¿eso qué es? Es una persona Se está riendo Pero tiene dientes raros, Evelyn Se está riendo Para, 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 para Me da miedo Se está riendo Y ahora que... Hola, señor Se llama Mr. Sunshine Es Mr. Sunshine Qué lindo No me cae bien este señor, Dani A mí tampoco Literalmente Pero, ¿y ahora qué hacemos? Ahora tenemos que esperar a que termine de dar su charla y nos deje entrar A ver Como paseo Es una cárcel Sí, parece una cárcel Ahí hay un esqueleto Ok Es una cárcel Ahí hay un zombie Una persona A ver O sea Sí, es una cárcel de todas las... Para todas las películas Un asilo no parece, ¿eh? O sí ¿Por qué? Es un asilo que se desvirtió un poco A ver, tengo que decir... Ay ¿Qué pasó ahí? Ok ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando? Para, para, para ¿Pero por qué esto...? ¿Qué está pasando? ¿Has sido tú? ¡No! ¡Para, Ebony! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Uf! Menos mal ¿Por qué es una parte abandonada? ¿Viste? ¿Viste que te dije? ¿Viste que te dije que este lugar es muy raro? Ya lo estás viendo, ¿no? Para, 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 para ¡Señor, sácame de aquí! Dani, no nos va a sacar ¿Cómo que no nos va a sacar? No nos va a sacar Ahora tenemos que completar esto Para ir ¿Y esto? ¿Qué es esto? Nos están encerrando, Dani Para, 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 para ¿Me van a congelar? ¿Me van a congelar? ¡No! Pero... ¿Qué está pasando? ¡Dani! ¡Evelyn, te veo nada! ¿Qué está pasando? ¿Y yo vos? ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? No me entero de nada ¡Evelyn, no! ¿Qué es eso? ¡No sé! Tengo miedo Para, 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 para No sé, pero estoy mareada, Dani Que voy a vomitar todo ¿Hacia dónde nos lleva? No, Evelyn, no Bueno, ¿qué querés? No lo hagas ¡No! ¡Nos caímos! Hay ojitos mirándonos Para esto Esto creo que no me gusta, eh Dani, a mí tampoco Quiero salir Para, yo también Y no sé cómo ¡Quiero salir! Para, ¿y si nos tiramos de la estación? No, no, no Sí, nos vamos a quedar acá adentro ¿Cómo que no? ¿Nos vamos a quedar atrapados acá? Ah, ahí está la salida ¡Uf! Menos mal, se veía bastante horrible, eh Ahora sí podemos correr, si querés ¿Y si intentamos subir? ¿Hacia dónde huir? ¿Evelyn? ¿Qué? ¿Evelyn, dónde estás? ¡Dani! ¡Evelyn! ¡Evelyn! ¡Dani, acá! Pero, mónstate, mónstate No me estoy ya Pero, me quedé atrapada, Dani ¡Evelyn, yo también! ¡Ahí, ahí, mira! ¡No puedo, Dani! ¡Ven, ven, Evelyn! ¡Ahí estoy! Bueno, esta parte es un poco más linda Este es bonito, es bonito Hay alegría y felicidad ¡Qué bien, ¿no? Al menos en una parte Al menos eso creo No mires hacia atrás No, no miro hacia atrás ¿Pero qué es esto, Dani? No sé ¿Cómo son un ascensor? Me están llevando ¿Qué es esto? No, Dani, no, otra vez no Nos van a tirar Hay otros polvitos Nos van a tirar Nos van a tirar del ascensor No quiero creer que no ¡Ah, no! Mira, es otro Pero está guay No sé, pero no quiero ir a los polvitos Esos otra vez Que no, que no, que no Que tranquila ¿Vale? ¿Eso qué es? Ah No mire los cuadros Bueno, mira la luz No quiero saber nada de esto Tranquila Quiero oírme ¡Ay! Ay, me asusté ¡No, no, 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 no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Sí! Esta parte sí que me gusta ¡A mí no! Mira, se ve todo el fondo ¿Qué fondo? Esto, eso Es verdad Cuidado No podemos saltar y tirarnos ahora No Ah Ay, sí, ¿qué hacemos? Dale Tres, dos, uno Evelyn, escapemos ¡Vámonos! Escapemos, escapemos ¡Ay! Estamos fuera Estamos fuera ¡Ahora, vámonos! ¡Ecapemos nuestro lugar horrible! ¡Vámonos como si ruira mañana!